Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo los 5 mejores mazos para que se puedan pasar o mejor dicho para que puedan llegar a la victoria 15 del torneo real sin ningún problema. Yo sé que este video lo estoy subiendo un poco tarde porque el torneo empezó ayer pero es mejor tarde que nunca, igual tenemos un par de días más para poder jugar este torneo. El mazo con el que voy a jugar yo es este de montapuercos con esqueleto gigante antes que lo nerfeen, también con la reinita y pues es una especie de 2.6 nada más que con terremoto en lugar de bola de fuego. Los demás mazos que les sugiero son los siguientes, el primero este de los reclutas con los puercos que yo creo que es un clásico y un mazo bastante potente, el siguiente es este que también está muy popular y aprovechémoslo antes que le hagan un nerf que supuestamente está agendado para que se haga la próxima semana. Montapuercos con el esqueleto gigante, a mi no mucho me gusta pero si a ustedes les gusta pueden usarlo, como penúltimo tenemos este desabueso globo, a mi me fascinó, me gustó bastante porque nuestro gran minero se despacha rápido al MK. Y por último pero no menos importante una especie de P.K. Bridgepan nada más que en lugar de tener el ariete de batalla vamos a llevar montapuercos y en lugar de llevarnos al Ghosty vamos a llevarnos a la Valkyria. Habiendo dado ya los mazos vamos a comenzar con la primera partidita, ok primera partida nos toca contra Dragon Master 23 del clan Darkfrost y bueno he estado viendo un poco el meta en este torneo con mis demás cuentas, he estado jugando un poquito de diferentes mazos. Y pues el que más gobierna acá, ok es el típico ese de esqueleto gigante con puercos y espejo y no sé qué tanta cosa, ok pero en teoría no deberíamos tener tanto problema ¿saben? Bueno, 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 reina con la otra esa. Bueno, activa la habilidad, este, no sé ni por qué la activó pero bueno, gracias ¿no? Gasta el elixir por gusto, a mi eso me recontra sirve, vamos a seguir ciclando para, vamos, tronco para hoy porfa, buenísima onda. Bueno, bandida, yo creo que este min como que le sorba un poco lo que viene siendo el elixir, no, vamos a activarle la habilidad aquí a la reina. Ok, aprovechando que la tiran para atrás, ahí estamos, 1200, 1000, una más, excelente, 700, 500, me sirve. Otra vez el monta acá, yo creo que no va a lanzar nada para defendernos y si lanza algo no creo que sea efectivo. Ok, no lanza nada y torre, ahí estamos, no sé si va a seguir defendiendo, sí que sigue defendiendo. A ver, lleva MK con reina, MK reina más la mother witch, en principio no deberíamos tener tanto problema porque llevamos una torre, llevamos una torre caída, ¿no? Este, lo que sigue, se va a volver invisible y eso va a ser un problema a largo plazo. La furia que mete allí. ¡Ojo! ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, 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 qué bien el cañoncito por allí, bastante bueno. Bueno, una reina por acá, ¿no? Porque obviamente hay que defender esa, esa torrecita, no pasa nada. Diez segunditos para él y si por dos, ok, ok, tampoco pasa nada. Aquí defendemos esto, bueno, no voy a poder hacer un perfect porque algunos esqueletivos sí que van a pegar, ¿ok? Pero bueno, aquí tenemos monta por la otra línea para que le obliguemos a él a atacarnos o defendernos de esa línea, así la torre de la derecha sufre menos daño, ¿ok? Así de simple, así de sencillo. Bien, vamos a lanzar esto acá y vamos a... Bueno. Vamos a lanzar nuestra reina por acá. ¡Amigo! 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 ¿What? Eso sí no me lo esperaba yo, eh. Eso sí no me lo esperaba yo, eh. De verdad, ok, menos mal Menos mal que eso fue suficiente Uy, el tronco ese, gente, el tronco ese ha sido Excelente, pero excelente Excelente, excelente Aquí esqueletíos más el espiritío Y esta torre, dos torres, excelente Diez segunditos, a falta de diez Segunditos, ¿será posible que le hagamos las tres Coronas? Habilidad de la reina, tres coronas, chicos Tres coronas, increíble, segunda partida O primera partida, mejor dicho, muy, muy, muy buena Ok, siguiente partida, nos toca Contra Joel Joel del clan no va a ir caballos Y bueno, para empezar, un montapuercos A ver qué tiene, a ver qué lanza Si no tira nada, pues Bueno, MK Pues MK Bueno, para el MK Tenemos lo que viene siendo Nuestro esqueleto gigante, fíjense Y poco más, la verdad Y poco más La mera neta Ok, 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 ok Si tenemos un tronco Uy, uno más Bien, eh La bomba del esqueleto Nos ayuda bastante Más que todo quitarnos los esbirros de encima Que siempre, siempre molestan Me sirve Si lleva rayo Mazos con rayo Si nos complican demasiado La vida Porque la reina Es fundamental Y no tiene que morir Ok Si muere la reina En este caso la matan con rayo Muy fácil Pues Si que se nos puede complicar En este caso No tiene rayo Sino que tiene bola Que igualmente la gasta Muy mal Porque ese montapuercos Va a dar Tres golpes Excelente Y vamos a lanzarle acá A los esqueletos Para que Se desvíe Al menos Bueno, los tres larres Se desvían Ganó más tiempo Para matarlos Un larre se desvía del todo Y excelente Ahí estamos Me sirve Lanzamos por aquí El espiritillo Y este Iba a lanzar terremoto Pero me acordé Que justo El man tenía El horno Ahí estamos Excelente Cuando salga La otra magdalena Tenemos terremoto acá Excelente Aprovechando Que tenemos ahí Nuestra estructura Para que nos ayude A defender Tiene meca ya Que lo va a usar Va a usarlo Para el montapuercos Vamos Ah, bueno Bueno, tiene Mini peca Ojo piojo Tiene mini peca A ver Con el mini peca Vamos a usarle Lo que viene siendo acá Nuestro esqueleto Y acá El espiritillo Para Obviamente Congelar todo eso Eso no va a llegar En torre Mucho menos El mini peca Que si llega Aquí le tenemos Uno buenos larres Uy, uy, uy Casi Ay, ay, ay Bueno, aquí tiramos La reina Y si tiene otra vez El duende Le lanzamos tronco Ok Si tira el duende Le lanzamos el tronco Y no hay clavo No hay clavel acá Bueno, lo lanzó hasta atrás No pasa nada La reina que se queda con vida Recuerden que tiene bola Preparamos acá Lo que viene siendo Nuestro tronquito Excelente Perfecto El espiritillo El espiritillo acá Terremoto en la otra parte De la arena Otra vez el montapurcos Por aquí Tiene el MK Que no creo que tenga Tanto elixir Pero yo creo que si Lo va a lanzar igual Bueno, aunque lo lance Da un golpe El monta Un crucebio 2 Excelente gente Excelente Perfecto Nos va a lanzar de todo Porque sabe que Está perdiendo la partida Preparamos habilidad De la reina Bueno, que buena bola De fuego De nuestro rival Preparamos acá Bueno, que buena bola De fuego De rival Más flechas Excelente Aquí un cañoncito Y ahí estamos Chicos Así Así de fácil Así de sencillo Dos victorias Vamos a pasar ya A la tercera y última Partida del día de hoy Bien Tercer y última partida Nos toca contra Dr. Pewstank Del clan Maximus Y como nos toca monta Otra vez lo lanzamos Para ver Que tiene nuestro rival Para defendernos Tiene mini peca Ok Ok Tiene horno Tenemos habilidad Uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Ese si la viserga Pensé que ese mini peca pegaba No pegó Pero de milagro Mucha No pegó ese mini peca Pero de milagro Ok Ok Me sirve Tronquito por acá Tronquito y terremoto Saben Porque No puedo dejar con vida Ese horno Porque me va a provocar Un montón de Bueno Aquí esto Preparo los Los larris Excelente No eran necesarios Los larris Creo yo Pero bueno Igual Hay que lanzarlos Para ciclar Ok Bien Ahora esperamos un cacho Tiene mini peca Tiene un montón de cada cosa Tiene Skarmy Con el Con el duende Eso sí Me provoca a mí Un problemita Saben Ah bueno amigo Ok Este Bueno Ni tan más La verdad Me ayudaste bastante Que Ok Ahí estamos Excelente Perfecto Me sirve Tiene monta Ojo piojo Yo creo que lo voy a tirar acá Si tira monta Le tenemos esqueletos Y tronco Porque no tengo de otra Ok Si es que lo tira Si tira horno Le tenemos el terremoto Ahí estamos Yo sabía que más de algo Iba a tirar Porque más de una cosa De esas dos Porque no tiene otra cosa La verdad Ok Ahí estamos Excelente Muy bien Muy bien timeado Ahora sí Que va a lanzar el monta Bueno Desde atrás Amigo Ok Este Voy a lanzarle acá Esto Y el tronco Saben Y aparte El espíritu Bueno 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 Ojo Piojo Que yo no me esperaba Hay un hielo En toda la cara Bueno Neta mala Bien Vamos Habilidad en 3 Tiene el ¿Cómo se llama? Ojo Ahí estamos No 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 se puede ir ¿Verdad? Bien Pude haberle tirado Terremoto allí Pude haberle tirado Pero en el pastel Esto por acá Sin ningún problema Ya tenemos El tronco Para su duende Tampoco pasa nada 1300 Uno más Monta Qué buena Qué buena Monta Qué buena Monta Qué buena Monta El tronco También es buenísimo Porque le pega Un montón De vainas Excelente Esqueleto Gente por acá Si se nos escapa Vamos a lanzarle No creo que se nos escape Uf El daño que hace El duende El duende va El El daño Que hace El man A ver Tiene Skarmy Predict Skarmy No Predict Skarmy F Gente Predict Skarmy No me salió Un golpe Del monta Increíble Otro golpe Del monta Increíble No te lo puedo creer El monta Porcos Está cheto Gente El monta Porcos Está cheto El monta Porcos Está cheto Buena partida Dos golpes Dos golpes A un hilito De vida Y aparte Acá con el tronco Que viendo Lanzamos Y ganamos Las tres partidas Al hilo Así de buenos Este mazo Y bueno chicos Por aquí Voy a ir dejando El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y que sobre todo Les ayuden estos mazos A llegar a la victoria Número 15 Que es allí donde Obtenemos la mayor recompensa De este torneo Yo me despido Mucho Nos vemos en un próximo video Adiós Chau